¡Hola jugadores! Bienvenidos al baúl de videojuegos. Hoy vamos a hablar acerca de la tienda de destacados de Mario Kart Tour. Ya sabemos, es una tienda que recientemente se implementó en el juego y, de momento, los pilotos cuestan 150 rubis y los vehículos y las alas cuestan 100. Teníamos muchas incertidumbres acerca de qué elementos podíamos llegar a obtener en esta nueva tienda. ¿Iban a estar todos? ¿No iban a estar? ¿Cuáles iban a aparecer? Y bueno, aquí vamos a resolver todas las dudas porque ya sabemos toda la información y, ojito, se va a actualizar temporada tras temporada esta tienda. Así que es un dato muy importante. Vamos a comenzar con los pilotos y, bueno, también cabe mencionar que los elementos cuentan con diferentes rarezas, ¿no? Va a haber algunos pilotos que tengan una probabilidad de aparición muchísimo más alta que otras y, en este caso, los que mejor te van a poder aparecer son ese Waluigi Vampiro Rosalina Halloween y el Rey Buu de la mansión de Luigi. Ellos cuentan con una probabilidad de 8.9% de que puedan salir. Significa que prácticamente uno que otro día, pues, lo vamos a tener ahí en nuestra tienda. Después les estaré mostrando la lista completa de los que, a ver, tienen su rareza un poquito en más baja. Tenemos un 4.45% y la verdad es que son elementos muy interesantes. Estamos viendo ese Donkey Kong Jr. de la Super Nintendo que, a día de hoy, es el personaje con más pistas de todo el juego. Es una barbaridad si les llega a salir, pues, creo que puede ser una buena compra que ahí vayan cambiando, pues, sus 150 rubis. También estamos viendo al Shy Guy Rosa Ninja, elementos muy, muy, muy interesantes. Pepito Piraña, Mario Tanuki Blanco, ojito, un notición. Y también hay unos que son un pelín más raros de que aparezcan. Tienen un 0.27% de aparición. Estos son los elementos dorados, vamos a decirlo. Tenemos al Shy Guy, Raybo Bomba, Boucitos, Yoshi Huevo, Huesitos, Ray Boo, Koopa, Dorado Corredor y, finalmente, a ese Plakapum Dorado. Si habría que elegir en alguno de estos elementos, yo diría que Yoshi Huevo y Plakapum Dorado se están llevando las palmas y, obviamente, si nos llegasen a salir, pues, ahí hay que intercambiar nuestros 150 rubis. Pero, así como hay elementos buenos, también vamos a comentar la parte mala. ¿Cuáles son los peorcitos que nosotros podríamos obtener en esta tienda? Y los que yo les recomiendo que no compren es ese Koopa Dorado Corredor, Birdo Blanco, Todd Felino y Rosalina Felina. Pero, cuidado, el hecho de que yo les diga que no les recomiendo que los compren no es porque sean malos pilotos, sino que son elementos comunes. Ya sabemos, estos te pueden salir perfectamente en las tuberías que, actualmente, tenemos muchas. Tenemos tuberías de premios, multijugador, también tenemos la de los desafíos diarios e, incluso, la tubería de final de temporada. Entonces, de decidir gastar 150 rubis por estos pilotos que, actualmente, son comunes y, perfectamente, te podrían salir en la tubería dorada, pues, lo mejor sería cambiar nuestros rubis hacia otro rumbo, a pesar de que, bueno, sean elementos buenos y, quizá, nosotros los lleguemos a necesitar. Ahora, vamos a pasar al apartado de los vehículos y, ojito, porque tenemos actualmente 41 vehículos mega singulares disponibles en esta sugerencia de destacados. Los que tienen mayor relevancia con un 5.32% de aparición es esa calabaza rodante dorada, escoba magmática, truco turbo oscuro, calabaza rodante, el truco turbo y, finalmente, el espectro móvil, vehículo que, ya sabíamos, estaba muerto, pero, ahorita, ya Nintendo, pues, lo está reviviendo de poquito en poquito. Si nos vamos a la siguiente rareza, un poquitín más baja, 2.66% de aparición. Bueno, se los estaré mostrando aquí en pantalla y, la verdad es que tenemos una selección bastante buena. Estamos viendo, por ejemplo, a ese rocolauto que pinta bastante bien, es muy interesante. De hecho, ya lo habíamos comentado en videos anteriores, pero volvemos a la misma situación. Si lo llegamos a ver, pues, considero que lo mejor sería que nos guardáramos los rubis y los compráramos en otro elemento, porque, ya sabemos, este es un elemento de tubería, básicamente. Y si nos vamos a la rareza más baja, el 0.16% que nos puedan salir son elementos dorados. Y, ojito con estos, tenemos carruaje chip dorado, huevo móvil, conejo móvil, carro de juguete, pepino móvil, mina móvil, tubiturbo, submarino chip, el surca nieves y, finalmente, ese bólido baladorado. Yo he estado esperando por que me salga este vehículo, tristemente no ha sido el caso, pero, bueno, las esperanzas no se van a ir, porque, efectivamente, podemos conseguir estos elementos en las sugerencias diarias. Muy raro de que aparezcan, pero, bueno, ahí habrá que estar esperando. Y, así como dijimos con los pilotos, toca el turno de los vehículos. ¿Cuáles serían los peorcitos que te podrían salir a ti? Bueno, pues, son ese felino negro, rocolauto, ya hablamos un poquito de él, felino gris, escoba de kamek, aeromóvil, turbobulbo, alerón feroz rosa, turbobirdo blanco, cuatrimoto gugu, camión tropical y, finalmente, ese turbo rosa. Estamos viendo de los 41, 11 son elementos comunes. Así que, si estás pensando en comprar en alguno de ellos, pues, mejor esperarte a que te salga en las tuberías. Y, finalmente, nos vamos al apartado de las alas. Aquí contamos con dos con una relevancia muchísimo mayor, el 9.31%, que es la aracnoala y esas alas vampíricas. Cuidadito, porque, a pesar de que les vaya a aparecer en muchos días estas alas vampíricas, son elementos comunes. También les voy a estar mostrando todas las alas que tienen un 4.66% de aparición. Estamos viendo cosas súper buenas, alas que antes eran de lote promocional y, bueno, ahorita, afortunadamente, ya las estamos viendo con 100 rubis. Están muchos elementos de 8 bits, la flor de fuego, el champiñón, cosas aquí bastante interesantes. Y, si nos vamos con la probabilidad más baja, un 0.28% de que te aparezcan en tus sugerencias, están alas de oro, estadio de béisbol de oro, grulla origami dorada, zarpas de gato dorada. O sea, estamos viendo una cantidad de alas tremenda, espectacular y también con un apogeo que no vean. Globos, corazón, plata y oro, obo para caídas dorado, el parapente tanuki, el ala dorada. Esta, bueno, es la clásica de toda la vida que, obviamente, está incluso hasta en las sugerencias diarias, ¿no? Alerón, pingüí dorado. Con esto concluimos toda la cantidad de alas que tenemos disponibles. Y, así como dijimos con los pilotos y los vehículos, toca ver cuáles son las peorcitas en este momento, que, bueno, ya son elementos comunes. Y son velas mayores negras, grulla origami primaveral, ala mágica, alas vampíricas, que, bueno, ya la habíamos comentado, ala pastelabro, pretzel, rosquilla de chocolate y, finalmente, la dorada. Estamos viendo que las sugerencias de destacados se está volviendo súper, súper interesante. Y, con esto, que ya sabemos exactamente qué es lo que nos va a tocar, bueno, podemos tomar una decisión muchísimo mejor y no estar esperando a la suerte, no estar esperando a lo mejor un Mario Rey, por ejemplo, que, de momento, no está saliendo, algún otro piloto, vehículo o ala que estemos esperando y tengamos la esperanza de que salga en esta tienda. Bueno, pues, aquí ya sabemos exactamente lo que nos puede o no salir en esta nueva sugerencia de destacados. ¿Qué opinan ustedes? Yo, la verdad, me voy con esta notición bastante bueno. Ya le estoy echando el ojo a varios elementos que están aquí. Y, por supuesto, cuando estén en mi día en las sugerencias, pues, no tocaría más que comprarlas. Pero, ahora te toca a ti. Coméntame aquí abajito en la caja de comentarios cuál es el elemento que has estado esperando y que está en estas sugerencias de destacados. Ya veremos si en la próxima temporada o en un futuro, pues, Nintendo va agregando algún otro elemento que tú quieras y que hayas estado esperando por muchísimo tiempo en Mario Kart Tour. ¡Suscríbete al canal!